Las condiciones donde tenés pocas herramientas, no tenés olas, no tenés corriente, no tenés viento, el barco no planea, no podés aplicar muchas de las técnicas. Con menos técnicas, donde vos vas sacando, o sea, soplás 20 nudos y no lo ven. Con una foto en la larga, después no lo ven nunca más. El mismo Lucas González en el examen. Lucas tuvo cerca de la medalla acá, pero Lucas, claro, las condiciones eran completamente adversas. Las completamente adversas, en un barco donde la experiencia nuestra es escasa, bueno, tenés más flota. Él hizo todo lo que, bueno, en ese barco, a ganar un sudamericano hace dos meses antes de los juegos. Pero qué pasó, en esos dos campanatos hubo un poquito más de viento, o sea, había dos nudos más de viento y él estaba en la punta. Qué cómodo, viste, porque ella podía aplicar, ella estaba cómoda con velocidad y podía aplicar una práctica distinta que la aplicas cuando mantenés velocidad. Mantén velocidad y estás, viste, empiezas a aumentar el riesgo, ¿no? Para ganar, obtener una ventaja. Sí, empiezas a aumentar el riesgo, 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 riesgo. Y qué pasa, en una cancha tan aleatoria como esta, viste, cuando andás a pegar, jugando a... Sí, 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 no, no sale. Esa es gigante. ¿Qué pasó con Mariano Reut, Iván? ¿Cómo lo ves vos? O sea, ganó todas las regatas. Mariano ganó todas las regatas, sí. Lo que pasó, para mí, hubo un error de la organización de regata. O sea, el tema era así. El programa de competencias original aprobado por la Confederación Sudamericana era más largo. Eran, no sé, seis, ocho días. Que incluso, cuando hubo unas consultas, yo sugerí, pues yo fui a hacer una verificación como técnico por la Confederación Sudamericana al lugar. Y como el lugar era complicado de viento, propusimos hacer varios días de regata, varios. O sea, a lo mejor el programa es original, pero eran como, ponenle seis días. Para asegurar el campeonato. Después de todo esto, lo peor que le puede pasar a Vela es que Vela no entregue medallas. Claro, porque no fue varias. ¿Por qué? Porque después no te lo ponen más en los juegos. Los tipos dicen, ¿cuánto gastamos? Gastamos 50 mil dólares, 200 mil dólares en Vela y los tipos no entrega medallas. Entonces es ridículo el deporte. Sacan, ¿entendés? Entonces, como que hagan esquí de nieve. Y no nieva y no hay. Entonces los tipos dicen, no, no hacemos más. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces dijimos hacer un programa largo. Los tipos, no sé por qué, lo achicaron mucho. Tres días de competencia. Tres días no es nada. Entonces en Windsor ya era imposible que haya descarte. Porque no iba a haber condiciones de planeo. La clase te exige que para hacer tres regatas por día, al menos en una, tenés condiciones de planeo. Para disminuir el esforzo físico. Nunca iba a haber. Se sabía que no iba a haber condiciones de planeo. Pero necesitás mínimo, no sé, 10 nudos. ¿Entendés? Constantes en todas las regatas. Y le agarraron regatas con una lágrima. Te había regatas que estarían surtando el anemómetro para llegar a cuatro. Y qué pasó. No se llegó el descarte. O sea, obviamente no se llegó. Había un día de reserva que se podría correr y no se corrió. Le agarraron solo dos regatas por día por tres. O sea, tres días por dos, seis. Y seis no había descarte. Tenía que haber puesto o un descarte con seis. O un día más de regata para llegar a las siete. O sea, tendría que haberlo organizado distinto. Y para mí, ¿sabés qué pasa? En Windsor hay poca preparación de oficiales, de jueces en el mundo. Hay poca gente que sabe y entiende el concepto de Windsor, que es distinto. ¿No? Entonces, organizan los programas todos pensando en los otros barques. Después se acuerdan que también largan Windsor. Ah, ah, sí, Windsor. No, listo. ¿Y ahí qué quieren? Pues hasta el recorrido muchas veces es distinto. Entonces, los largos. Incluso, cuando yo soy ahí, digo, ¿Y Windsor van a correr la misma gacha que Lightning? Digo, sí. Bueno, cuando soplen 15 nudos, los Windsor la misma regata que Lightning la hacen en 15 minutos. No, como que la desnice. Y los otros tardan 45. Y si hay cuatro o nueve vientos, los otros la van a hacer en media hora. Y los de Windsor no van a llegar a ver los ventos. Se van a morir antes. Le va a dar un infarto llegando al barlovento. ¿No es cierto? Entonces, ahí se avivaron que tenían que poner otra boya y cosas como el estilo. Pero quiero decir que no hay un ejercicio de largar Windsor. Claro. ¿Tiene otras características y necesita...? Nosotros, cuando hicimos los OVSUR anteriores, que fueron en Buenos Aires, el tema de Windsor, bueno, lo trabajamos mucho con Hernán Milá. Que sabe mucho. Claro, que la tiene clarísima. Y, bueno, yo estaba de chairman de ese campeonato y, bueno, él trabaja con nosotros. Entonces, analizamos mucho el tema de los recorridos, la distancia, cómo trabajarlas, todo. Al bajar el viento, los ángulos de señal se abren mucho, ¿viste? La tabla borsa muy poco. Entonces, en diez minutos avanzaron cien metros. ¿Viste? Hacia niña recta, de BMG, digamos, ¿no? Sí, sí. Avanzaron muy poco porque no habían muy derivados, ¿no? Entonces, el recorrido tiene que ser distinto, ¿viste? Los ángulos del reach tienen que ser distintos, ¿no? Entonces, había que plantear no solo un nuevo barlovento, sino un nuevo reach, todo distinto. Y acá lo organizaron así. No, sí, claro. O sea, y acá salió bien. Y, bueno, las condiciones igual. Bueno, y lo que pasó, nada. En realidad, él largó pasado en una regata, venía ganando todas. En una largó pasado, la verdad, nosotros vimos el video. Si largó, sí es que largó pasado, que es difícil de determinar, porque la boya de Sotavento era una boya tetraédrica, ¿viste? Que el perfil es como un triángulo, digamos, una pirámide. Vos no sabés dónde termina la boya, porque la boya se va a estar, se mete en el agua. O sea, es muy poco claro. Después, vos estás mirando desde una lancha, donde estás parado a dos metros y medio del agua. O sea, tu altura, más la altura de la cubierta, más el franco bordo, ¿no? Estás alto. Entonces, hay un triángulo entre tu vista. O sea, ¿entendés? Dentro del plano, también hay un ángulo. O sea, cuando vos estás a una altura, la tabla, el casco, está atrás del agua. Porque no es la vela, es el casco, que está atrás del agua. Y la boya está otra vez para arriba. Entonces, es un triángulo que es muy difícil de enfilar, porque vos no estás enfilando todo en una sola línea, sino que estás enfilando... Y estuvo muy en el límite, digamos. Claro. Pero si vos te desvías un poco, claro... No es que largó pasado... Cinco segundos. No, no. Si largó pasado, habrá largado diez centímetros, una cosa así. Y no solo es, sino que todo un grupito de tablas avanzaron juntos, y de ese grupito él era el más atrasado. Mirá vos. ¿Entendés? Porque sabiendo que no había descarte, se mantuvo más conservador. ¿Entendés? Y de ese grupito, que eran tres tablas... Ojo, que todas las tablas eran que lo quebo hecho. Y el grupito de punta, digamos, él largó un poquito más atrás. Y estaba con dos que lo curaron a largar, que eran flacos que no pelean la medalla. Y bueno, ahí lo pusieron pasado, viste. Pero bueno, la oficial de día fue con argumentos muy bien estudiados de cómo defender su postura. Yo estaba como oyente. O sea, protestaron. Yo estuve en la protesta, como oyente. Claro, hicimos un pedido de reparación y presentamos el video. Incluso cuando vieron el video, el jurado le preguntó al oficial de día si estaba seguro y mantenía su posición de que había largado pasado. O sea, porque vos miráte el video y decís, este flaco no largó pasado. Claro. Dudaron, digamos. Sí, hasta está dentro de la flexibilidad y el criterio de qué es pasado y qué no, viste. Porque todo es móvil, ¿no? O sea, la lancha no está clavada en el fondo, la huella no está clavada en el fondo, o una tabla no tiene timón, no tiene nada, viste. O sea, eso es pasado para vos, viste. Vos no lo podés creer. Claro. Y aparte, para el polmo no era ni siquiera el primero de Barlovento, sino que estaba tapado por otro. Y ver, o sea, ver lo que estaba pasado era casi como imposible, viste. Qué raro, ¿no? Pudo haber habido alguna mala inanición. Yo te estoy dando todo desde la técnica, no quiero decir que lo deje el Fegano a propósito, ni esto, ni qué, para que gane, ni qué. Ese es otro cantar que no tiene sentido meterse porque estamos especulando. Yo te estoy dando las cuestiones técnicas, ¿no? Está bien, está bien. O sea, en realidad fue como una sucesión de hechos adversos, viste. El tema de que sobre una exactitud tan exacta a la largada haya estado pasado o no, o se lo haya considerado pasado dentro de una cosa tan justa. El hecho de no haber hecho el descarte, el hecho de haber hecho tan pocas regatas, el hecho de haber hecho tan corto el programa, viste, tan poco adecuado para Windsor, ¿no? Claro. Entonces todo eso le jugó en contra, le jugó en contra. Ahora, el último día que decidieron no largar regatas, ¿las condiciones que había eran iguales a otros días en los que habían corrido regatas? El día que no se navegó. Sí. ¿Tenía condiciones semilares a otros? No, sí, todos los días eran iguales, todos los días eran iguales. O sea, no fue un día distinto. El clima es muy estable, todo el año es igual, todo el año hace la misma temperatura máxima, la misma mínima, a veces llueve un poquito, hay una época más de lluvia, otra menos, pero es todo muy estable, viste. Todos los días amanecen igual, un poquito más de niebla, un poco menos. Ahora, entonces si habían largado los anteriores días en condiciones que, también no daban para largar, pero habían disputado las regatas en esas condiciones, ¿por qué no largaron una regata más como para... Justo antes de que empiece el campeonato, ¿no? Ante la regata, los tipos dijeron que el campeonato, que el día último era de reserva, solo si no se corría ninguna regata se iban a correr. Si no se corría ninguna regata se iba a usar el día de reserva. ¿Entendés? ¿Y lógico? No sé por qué, sí, por la cosa que lo plantearon así. Y, bueno, eso es inamovible, vos no podés en la mitad de campeonato decir, bueno, largamos ese día, cuando dijimos que no, pues entonces, o sea, ya no sos justo. Una vez que lo planteaste, lo planteaste. Claro. Ah, o sea, no es que salieron un día a largar y no se dio el viento, sino que corrieron todos los días, menos el día de reserva. Claro, el día de reserva se podría haber hecho... Se podría haber corrido, salvo, pero no se pudo correr, porque ellos decidieron de antemano, por escrito, y se publicó en la cartelera, todo como corresponde, que ese día no iba a regata, salvo que no se corra ninguna regata. Y el campeonato iba a ser válido con esa regata. ¿Entendés? Qué raro. Sí, todo es medio raro, viste, y... Lo que te da un poco es, viste, que todo está supervisado por la ISAF, viste, pero, viste, pues es un juego importante. ¡Gracias!